Son las 7.10, ahora sí voy a amanecer más temprano, ¿eh, compadre? Aquí toca mi compadre, Rigo Arias. Y el depósito va a dar saludos, mecanano. Vamos a empezar. Debo arrimar a ver si me dan más canela, ahí vengo. Ahora canela, ahora canela. ¡Ey, Jebrón! ¡Ey, Jebrón! ¡Ay, Jebrón! ¡Ay, Dios, Anet! Nos vamos, gente bonita, hoy es el sector 5. Hoy vamos a andar en el sector 5, ya nos metimos aquí a la colonia del centro, barrio Los Mangos. Y vamos a ver a quién le mandaba. Maestro Tomás, a mí me un saludo, allá mucho paisano se quedó en su casa. A seguir conservando nuestras tradiciones. Vámonos a las canelitas con el comandante de la policía, el territorio de seguridad. Bien. Vámonos. A seguir conservando esa característica propia de Minatitlán. Bien, más. Que nos gusta la amistad, la conviabilidad y que no hay crimen en ese tipo de... Muy bien, pues vámonos, Maestro Tomás Naranjo, es un ícono de Minatitlán. Y es un importante conservador de nuestras tradiciones irraíces. ¡Dámonos! Música Música Ainda wijen aquí, el intercone. Música Música Hicimos un acercamiento y una toma aquí de los migrantes de Herminio. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te han tratado? ¿Bien? También tenemos aquí unos amigos. ¿De dónde vienen ustedes? Guachumbil, de Castroville, California. Ah, Castroville, California. Mándenos un saludo ahí en la página de Nuevo Columina. Un saludo para mi hijo Cristian Camacho que no pudo venir. Un saludo para todos los que no pueden venir. Me encontré aquí a la More. Allá tiene una sobrina o una prima se llama Anaí. Mándenos un saludo a Anaí. Un saludo a Anaí y a mi tía Paloma también. Ellas nos siguen todos los días a través de la huella. Anda, carnal. Acá están los guapos. Arriba el llano, hijos de su madre. Guásima. Ay, guásima. Me decían que si grabé la peregrinación se vino una patín. Le dije, no, no fui. No, ya no, güey. Dale, güey. Muy bien, muchachos. Pues ahí está, paisanos. Sigue acá. Voy a pedir aquí un saludo a mi buen amigo para que nos mande un saludo allá a los paisanos que no pudieron venir. Disculpenme, ya lo agarré con el pan en la boca. Pero bueno, saludos cordial. Bueno, voy a seguir grabando aquí a la gente. ¿Listo? 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 Ya están. A ver, hazme un saludo a mi compa Poncia. Ya, ya le mandó a Zenaida y a Poncia. Miren, ayer teníamos animalitos en el jardín. Aquí hay galletas marías, ¿eh? Estas son las auténticas galletas marías. Y canelitas. Un saludo a Poncia y su familia y todos los que están allá. De parte de Chidro Mandilón. Lo pusieron a trabajar temprano. Que estoy franco, que de descanso. Que descanso. Y luego a lavar las ollas, ¿eh? Por favor. ¿Eh? Dale. Vamos a continuar. Gracias, chicos. Es una imagen de que vamos a agarrar la avenida Hidalgo. Ya tiene el pavimento y más o menos para que sea una idea de la gente. ¡Compadre! ¡Vale, compadre! ¡Compadre! Es mucha la gente que participa en esta tradición. Y nos da gusto ver que algunos de los hijos ausentes que se encuentran ahorita aquí en Minatitlán, pues también son parte de venirse temprano. Allá anda Don Abel, Baltasar grabando. Él viene de Los Ángeles, California. Y ya, pues los que se quedan hasta atrás. ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Vamos, compadre! ¡Vamos, compadre! ¡Camina muy rezo, compadre! ¡Ya me casaron, compadre! ¡Buenos días! ¡Ah, Ramoncito! ¡Hola, muchachos! Un saludo para todos los alcaladas. ¡Chica! ¡Venimos aquí porque los queremos! ¡Bien, gracias, hija! Ahí va mi cuate. ¡Vimos paisanos! Voy a aprovechar para que me le mandes un saludo allá, mi buen Dani. ¡Ah, pues sí, aquí estamos contentos, hoy termina! ¡Saludos, padre! ¡Que nos esperamos aquí! ¡Sale, gracias, Carlito! ¿Qué pasa, la gente? Ahí viene mi comadre. ¡Vale, marquita! Un dato curioso, amigos, que nos ven en esta página, es que no hay niños. Están en la escuela ya. Hoy empezaron las clases aquí en Minatitlán. Están enojados. Y unos, miren, ahí va una niña que aprovecha su canela, pero ya lleva el uniforme, o sea que de aquí se va a la escuela. Son ahorita las 7 de la mañana, con 30 minutos, 7 y media. Bueno, Carlitos, pues vamos a seguirle. Bueno, pues. Gracias por el saludo, hermano. ¡Carajazo! ¡Hola, bro! Muchos ya voy a venir aquí a la escuela. Ahí está la banda. Voy a ponerme aquí con Noyo Velázquez. Espérate que conoce mucha gente. ¡Buen saludo! Mañana entregamos el Rosario de Oro, hermano. ¿Sí? ¿Qué sabes del Rosario? ¿Quién lo trae esta vez? No, pues yo cada año lo pongo. Hay que ponerlo para ver. Bueno, ahí está. A eso me arremé, hacer el compromiso con Anuplo para mañana. La tradición no se debe perder. Germán Chambé en Colima, pero ahí está doña Liliana. Y G de Diseño mañana entrega premios Canelitas 2014. Gracias por tu colaboración siempre, Noyo. ¡Buen saludo! Y un saludo también de parte de todos los que ven esta página y reconocerte públicamente tu gran disposición y trabajo para estas fiestas. Gracias, mi hermano. Seguir adelante. Adelante, Chofis. Proyechamos para mandarle también saludos a todos los que están por allá. Ya vemos algunos ausentes aquí en Minatitlán. ¿Sale? 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 Ah, pues aquí. Estamos allá y para mí, la Carmen y para mis hermanos. Muy bien. Ahora tú vamos a ver, Carmita. Los hermanos bien contentos. Que se reporte. Muchas gracias. Y el depósito alta que no raja No raja, no raja, no raja Ya vale un mare Va a ser a un lado de la gente Porque va a pasar un camión pasajero Y eso está grandote Sí nos lleva Sí nos lleva ¿Y usted no va a trabajar, joven, o qué? Hasta la hora y media entramos Ah, muy bien Mi buen camarada, Eric Ochoa Del Instituto Mexicano del Seguro Social Ni viendo que está aquí en la fiesta Me pasan por la mitad Ven, mándame un saludo y ándale Ven, ven, ándale Ahí viene Pepe y Michi Mándame Hasta Guasumil, carnal Hasta Guasumil Vamos, vamos, vamos Ahí hay antifreeze ¿Vuelen antifreeze? ¿Vuelen antifreeze? ¡Ay, ay, ay, hijo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! Otro que va a borrar los pecados por bailar con una catequista ¿Cómo se iba a dejar, vino, pues, y tal? ¿Cómo? ¿Cómo se iba a dejar, eh? El mero gallo ¡Gallo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Alguna comadre que se te quedó por allá? ¿Ya? Bueno ¡Venga para el otro lado! ¡Vale! ¡Corre! ¡Vean! 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 Saludos, chicho, chicho. Hay algunos paisanos que no pudieron venir, allá se quedaron por sus papeles, su situación migratoria. Los ángeles, los ángeles, los ángeles. ¿Y si hay algún sobrino, compadre, pariente, aprovecha la cámara, hermano? No, un saludo para todos los madrigales que están en la vida. ¡Órale! Ahora sí, dale un beso, carnal. Beso. Da el besito, ándale. ¡Hita huevos! ¿La iban a dejar sin bailar, María? ¿Cómo son? ¿La iban a dejar sin bailar? ¡Ey! ¡Yo no bailaba! ¡No, no, no bailaba! ¡No, no bailaba! ¡No! ¡Qué salvo! ¡No bailar! ¡Se le juntaron las viejas a Mari! ¡Suevan las manos! ¡Vamos! ¡Lobos! 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 Van a sacar las armas Van a sacar las armas ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! Ya voy a sacar otra ¡Ah, dale! ¡Fue con la tóquita! ¡Ahí va, ahí va! ¡Fopo, fopo, fopo! ¡Ya, ya se nos fue el otro! ¡Ya está bravo! ¡Ya está bravo el otro! 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 ¡Ya está bravo el otro!